tiempo en distancia, tenía vértigo y lo único que me comentaba Alfredo me decía que no demostrara si me sentía mal, que yo estaba haciendo una excelente pelea y que yo tenía la condición física y las cualidades para sacar esta pelea de principio a fin, que me enfocara y respirara y que iba a poder ver los golpes y así fue, no, respiré, en momentos atacaba, en momentos peleaba a distancia, fue un cambio de estilos totalmente, la guerrera, la roquera, una peleadora valiente, recibió muchos golpes y también tiró bastante una guerra y como yo se los comentaba, mi misión y lo que yo me he propuesto es comenzar a dar espectáculos de ese tipo para que se comience a dignificar el boxeo femenil, para que comiencen a darnos el valor que merecemos, yo creo que fueron diez rounds de dos minutos, las dos con lesiones, las dos tratando de dar lo mejor y como es comentaba yo ya estuve del lado de la roquera y sé cómo esa emoción de querer coronarte te hace dar más aún y y me sentía como si yo fuera la retadora en este momento porque yo también quería dar más y quería demostrar hubo un sinfín de factores en por un error de de la comisión no se habían leído las tarjetas de ningún round, no conocíamos las puntuaciones, no se nos dieron en el octavo round, nos llega el rumor a la esquina de que iba perdiendo yo la pelea por un punto y nos desconcentramos totalmente tanto mi esquina y yo no sabíamos qué pasaba, preguntábamos, nos decían vas abajo en tarjetas por un punto y me parecía algo imposible porque yo sentía que había propuesto la pelea de principio fin y el que me dijeran que iba perdiendo y me dice Alfredo, nos quedan dos rounds, tienes que romperla en estos dos rounds para irnos arriba a las tarjetas por decisión y se potencializa el vértigo en el último round y no era que me sintiera mal sino que no lograba tener equilibrio y me dijo vete a las cuerdas, trabajé mucho en las cuerdas, en movimiento de cinturón, me dijo ibas a hacer tu pelea, lo que tú entrenaste y así fue, ¿no? Viene la hemorragia nasal nuevamente, pensábamos que estaba refracturada, ya en el chequeo médico se me comenta que no, que la hemorragia era porque el tímpano tiene una perforación de más del 40% de su superficie y la hemorragia tendría a salir por la nariz. Entonces, es complicada la lesión que tengo en este momento, el autorritmo está impresionado de que no cayera por el mismo vértigo, por lo grande que es la lesión, se me va a dar un primer manejo de tratamiento, aunque soy 100% candidata a cirugía, pero ella confía pues en el buen estado de salud que tengo, en la vida tan saludable que llevo para sanar con un tratamiento, vamos a intentar en primeras semanas un tratamiento de primera instancia, si no, pues vamos a recurrir a la cirugía, que es lo que no queríamos, pero pues así es el boxeo, era una guerra y pues sabemos que no podíamos salir limpios de una guerra donde las dos querían el cetro y yo creo que es lo menos que se merece el Consejo Mundial de Boxeo, ser representado de esa manera y que haya batallas tan justas y tan parejas como esta y que pues que se sepa que realmente se está disputando algo muy valioso y que para ambas pues era algo que queríamos atesorar bastante. ¡Qué testimonio, qué bárbaro! Y tus lágrimas nos llega a todos, esto es lo grandioso mi querida campeona, ahora a tomar un merecido descanso y atender, vamos a estar muy al pendiente de... ¡Gracias!